Música Como Ecomsur, como empresa Full Commerce, llevamos ya 5, casi 6 años en el mercado. Nos especializamos en hacer la operación integral de todo el comercio digital de nuestros clientes. Estamos con alrededor de 30 clientes, 30 a 35 clientes. Gran parte de ellos están en plataforma Work Class, que es Vitex. Todavía mantenemos algunos en plataformas Open Source. Y en los casos de los que aprendamos el servicio Full Full Commerce, nosotros implantamos la página, nos encargamos todo lo que es User Experience, diseño, la carga de los productos. En algunos casos, lo hemos ayudado a los clientes hasta en la toma de fotografía de los productos. Y luego, en el día a día, manejamos desde subir un banner, cargar una promoción, atendemos a los clientes por mail, chat y teléfono. Generamos tráfico a la página con toda la estrategia de SEO, SEM y email marketing. El principal concepto es tener un software que administre los pedidos de diferentes fuentes, teniendo el concepto que un pedido es un producto con un precio, un cliente con una dirección. Y de ahí, cuando podemos igualar los pedidos, independientemente de la fuente, el canal que termina siendo un dato, podemos gestionar con reglas de negocio qué es lo que se hace con el pedido por cada canal. En este caso, nosotros estamos utilizando una herramienta de Microsoft, que es el Microsoft Power BI, que es una herramienta de reportería de Business Intelligence, lo que nos permite comunicarnos con diferentes fuentes, desde Analytics, AdWords, etc. Entonces, de esta forma, podemos medir todos los KPIs de la tienda, desde los KPIs, llamémosle Analytics, como tasa de conversión, sesiones, cómo visita a la gente por tipo de dispositivo, etc. Hasta los datos duros de venta, ticket promedio, error de inversión de campañas, etc. Hay una cierta desesperación, por decirlo, de las marcas de tratar de estar en el online. Es un tema que al ser intangible, muchos no le toman el peso y piensan que teniendo una página web soluciona en gran parte el problema. La verdad que es solamente una herramienta, después hay que montar un canal de e-commerce, no solamente una página web. Y muchos clientes donde su foco es preparar la mejor bebida, obtener el mejor producto. Su foco no es el e-commerce, entonces ahí creo que hemos hecho un buen match para nosotros poner todo este know-how. Con respecto a la operación, yo creo que en el día a día hay diferentes áreas. Nosotros manejando plataformas world class, la verdad que toda la parte de infraestructura y todo eso, que para muchos es un dolor de cabeza, nosotros lo tenemos bien resuelto. Pero también yo diría que el tema logístico no es menor, más allá cuando tienen que tomar decisiones de si tienen un stock exclusivo para e-commerce, stock compartido. El dilema del huevo o la gallina, pongo más stock para vender más o espero vender para cargar más stock. Normalmente el canal de e-commerce, cuando están comenzando, no es un canal que explote de un día para el otro, salvo algunas excepciones que sí hemos tenido esa sorpresa, pero hay que potenciarlo y tiene que haber una decisión de arriba para abajo en la compañía de potenciarlo. Y tenemos días que se administran, no sé, de nuestra bodega 100, 150 pedidos, más los pedidos que salen de las operaciones con nuestro sistema de las bodegas de nuestros clientes que multiplica un par de veces eso y después en épocas de cyber, para ir al otro extremo, hemos tenido días con un par de miles de pedidos durante esa semana. Y después el día a día en la parte comercial también depende mucho de estar alineado con la estrategia de la empresa. Es difícil con todo el tema de dominicalidad que hoy en día ha instalado de no tener una relación entre el canal online y el offline, por lo cual como el canal offline por lo general ya están acostumbrados a manejarlo y es más dinámico, hay que llevar esa dinámica al canal online, si no el usuario se siente que está conversando con dos empresas distintas. Bueno, primero muy agradecido por la posibilidad, también nosotros encantados de recibirlos y mostrarles cómo operamos. Yo creo que el hecho de ser una empresa full commerce que maneja todas las áreas es atractivo para ellos porque no están hablando solamente marketing, solamente logística, solamente infraestructura, sino que tenemos un conocimiento completo. Vi la gente por lo menos que estaba interesada, preguntaba, ponían varios ejemplos, algunos tiraban ideas. Yo creo que esto es parte del ecosistema de ir retroalimentándose. Yo creo que ha sido bastante bueno. He tenido buen feedback de lo que hemos armado. Nosotros parte de poder operar muchos clientes, hemos tenido que tener un proceso estándar con todos los clientes, que a veces cuando uno maneja a uno no se preocupa mucho de eso porque en última es uno. Y creo que lo que lograron ver es que hay un proceso bastante ordenado de operación y creo que a algunos les llamó la atención. Bueno, el objetivo de esta visita creo que es una súper buena iniciativa tanto para Chile y para otras empresas que nos vayamos conociendo y vayamos compartiendo diferentes experiencias. Encontré muy buena la parte que hemos estado sobre la reportería. Creo que son buenos indicadores tanto para medir las ventas, tanto en e-commerce, en las tiendas y poder aplicar las estrategias que adecuadas están para cada canal de venta. Ahora me llevo, o sea, pude estar en lo que es la práctica en el fondo y hacer las preguntas que uno no puede encontrar a lo mejor en un libro o en alguna, no sé, en alguna experiencia que los demás cuentan. Entonces ahora pude preguntar todas las dudas que a lo mejor no se pueden solucionar tan fácil. Como el tema de estar en bodega, ver los procesos en sí, cómo funcionan, cómo te los cuentan y cómo son realmente. Esa es como la diferencia y lo que te da ganas de seguir adelante. En el fondo te motiva ahí un poco más. La visita que hicimos hoy la verdad que fue muy interesante. Lo que me puedo llevar y buscar e implementar en la empresa es lograr tener un buen OMS, unificando mi sitio de e-commerce versus el RP y mismo también el sistema de logística, no depender solamente de la plataforma de e-commerce. La visita la verdad que la recomiendo, es muy interesante, buena para la gente que está arrancando un e-commerce o que ya tiene un e-commerce y puede sacar buenas prácticas para mejorar su operación. ¡Gracias!